Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana la Ingeniera Claudia Francesca de los Santos Licenciado Ramón William Alfonso, Gobernador de la Provincia de Higüey General de Brigada, Doctor Juan Manuel Méndez, Director del COE General Licenciado Ernesto Rodríguez García, Director del IGESER Sacerdote Evaristo Arache Frey, Rector de la Basílica Y en ellos, muy buenos días a todos Desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN Se nos hace oportuno comunicar que el operativo Pacto por la Vida Ha sido asumido como una cultura permanente de prevención y cuidado de nuestros ciudadanos en las vías Por parte del Gobierno Dominicano Y especialmente del Centro de Operaciones de Emergencia COE Y todas las instituciones que nos integran Esta vez nos reencontramos en este escenario con el operativo Altagraciano 2020 A propósito de que mañana, martes 21 de enero, se conmemora el Día de Nuestra Señora de la Altagracia Que supone desplazamientos masivos desde todas las provincias del país hasta nuestra Basílica Por lo que hemos tomado las medidas de lugar en carreteras y caminos para que los viajes sean seguros A pesar de la estrategia interinstitucional coordinada por el COE para este feriado No es posible lograr este objetivo de salvar vidas sin la colaboración activa de cada conductor en las vías Adoptando las medidas que son muy sencillas de cumplir y muy determinantes respecto a la seguridad Tales como llevar el cinturón de seguridad puesto, respetar los límites de velocidad, usar el casco No hablar por el celular mientras conduces, no conducir bajo los efectos del alcohol Cuidar el peatón y evitar las distracciones Sabemos que con las medidas de precaución del lugar Podremos mantener los resultados positivos que están dejando en el país este tipo de programas coordinados por el COE Durante los días feriados Reduciendo las muertes y lesiones por siniestros viales en estas temporadas De acuerdo a nuestra primera y más invaluable meta que es salvar vidas Sin dudas, esta es una nueva oportunidad para que juntos hagamos un pacto por la vida Y que en medio de esta celebración religiosa Roguemos a Dios Todopoderoso y a la Virgen de la Alta Gracia Por la protección y la seguridad de cada familia dominicana Para que estas no sean impactadas por las lamentables consecuencias que producen las tragedias del tránsito En este mismo orden, hacemos un llamado a las autoridades de esta provincia Con las que también hemos venido trabajando en favor de su movilidad y seguridad vial Para que continuemos fortaleciendo los esfuerzos compartidos Y lograr un escenario vial seguro y sostenible En favor de la calidad de vida de los ciudadanos Desde esta ciudad de Higüey También hacemos un llamado a todos los conductores y peligreses Que viajarán desde todas las provincias del territorio nacional A ser precavidos antes de emprender sus recorridos Revisando las condiciones de los frenos Las luces, los neumáticos Y todos los elementos de seguridad de sus vehículos O medio de transporte a utilizar No quiero cerrar mi intervención Sin antes agradecer a los higüeyanos Por su apoyo y compromiso ante esta causa tan importante Como lo es la seguridad vial Y este tipo de respuesta se traduce En que cada día tenemos más ciudadanos Autoridades, líderes y comunitarios Comprometidos para que el país Tenga un sistema de transporte Sostenible y seguro En cada uno de nosotros Hay un agente importante en este compromiso social Que hemos denominado Pacto por la Vida Por lo que cada uno representa una pieza clave Para el logro de los resultados esperados Y recuerden siempre que juntos Dominicana se mueve mejor Muchas gracias Respetable público presente Escuchábamos a la ingeniera Claudia Francesca de los Santos Directora Ejecutiva del Intrant Quien nos dirigía unas palabras de motivación Damas y caballeros A continuación tendremos las palabras centrales de este acto Que están a cargo del Director Nacional Gracias por ver el video